Retomamos contigo. Claro, retomamos el contacto para contarles lo que está ocurriendo hasta ahora de la tarde. Afortunadamente, pese a esta reactivación del fuego aquí en la quebrada de Forestal Alto, no hay tanto viento y también ha comenzado a disminuir la temperatura. El problema que hay para los bomberos que estamos y las personas que estamos a este lado de la quebrada es que el fuego está en la ladera de enfrente, por lo cual con las mangueras no están llegando directamente a atacar el fuego. ¿Qué es lo que están haciendo los bomberos que están aquí en el sector de la Villa Las Palmas? Se están mojando la ladera más próxima para que el fuego no se extienda hasta este lugar y también personal por tierra ha ido bajando con linterna en las quebradas. Podemos ver desde este lugar las luces que están llegando a la parte más profunda de la quebrada. Los vecinos también nos contaban que la preocupación que tienen es que el fuego efectivamente vaya tomando fuerza y se extienda hasta el otro lado del cerro, donde está precisamente la población Felipe Camiroaga, donde podría volver a poner en riesgo ese aparte de este sector de Forestal Alto. Para que se hagan una idea, si usted viene de Santiago y toma la variante Agua Santa para llegar a Viña del Mar, pasada la Universidad Viña del Mar, a mano derecha es donde ahora está esta quebrada, el sector Alto de Forestal contigo a placeres donde se está concentrando la emergencia. Aquí estamos ubicados y aquí es donde se está entonces reactivando el fuego, que está tratando de ser combativo por los bomberos del mismo lugar donde estamos nosotros con las mangueras, pero también han comenzado a bajar algunas personas, algunos efectivos voluntarios de bomberos con linternas para poder entonces atacar el fuego directamente. Los vecinos se mantienen aquí en el costado de esta quebrada, estuvieron realizando labores de limpieza de maleza, escombros, y también hay que decirle una importante cantidad de basura que se había acumulado en este lugar para evitar que en caso que el fuego tomara esta dirección, producto del viento, no se tomara tanto combustión para poder entonces mantener las llamas circuncritas, pero vemos cómo se mantiene ahí reactivándose ahí en la profundidad de esta quebrada, cómo el fuego entonces se ha ido tomando estos últimos minutos, cómo ha ido consumiendo ahí parte de la superficie. Cuando teníamos todavía luz natural y cuando este incendio estuvo en este punto controlado, estábamos ya pudiendo evidenciar los rastros de este incendio, sin embargo mañana cuando vuelva a amanecer vamos a poder contemplar cuál es toda la real dimensión de este incendio porque la verdad es que continúan aquí las llamas bastante intensas en este punto alto de la ciudad Jardín. Sí, Juan Francisco, dos preguntas, primero, claro, tú nos informabas en nuestros primeros contactos a lo largo de esta transmisión que los vecinos brigadistas estaban haciendo cortafuegos, limpiando malezas, sacando basura, ¿qué tanto se logró avanzar con eso? ¿Se alcanzaron a hacer esos cortafuegos? Porque entendemos que es un trabajo arduo, de largo aliento, además no es tan rápido de hacer, así que preguntarte por un lado eso, y segundo, vemos las llamas ya reactivadas, reavivadas, no sé qué tan cercanas están a sectores poblados, como ya no hay luz natural, es difícil poder hacernos una idea de eso, si tú nos puedes ayudar ahí que estás en terreno. Claro, afortunadamente como están estas llamas concentradas en la parte profunda de la quebrada y también en la ladera de enfrente, en el sector donde estamos nosotros, aquí en la Villa Las Palmas 2 y 3, no hay riesgo por el momento de que estas llamas lleguen a las zonas pobladas. También se disminuye este riesgo con las labores que estaban realizando y que se relaciona también con tu pregunta también de las labores de limpieza y cortafuego. La verdad es que el trabajo mancomunado y coordinado que realizaron los vecinos en este lugar permitió realizar una limpieza importante de este lugar, sacando varias unidades de basura, de lo que tenía que ver con maleza y también en rama bastante seca. Algunos llegaron con palas, otros vecinos con machetes e incluso otros llegaron con motosierra, lo que posibilitó el avance más rápido de estas labores de limpieza que se mantuvieron hasta hace algunos minutos atrás cuando estaba la luz natural todavía ayudando a los vecinos porque recordemos que aquí en este sector, en la Villa Las Palmas, no hay luz y tampoco hay agua. Así que ahora que nos estamos quedando a oscuras, estamos solo teniendo la señal de las sirenas de los camiones de bomberos y también los camiones de emergencia que están haciendo ahí la columna por todo el costado de esta quebrada, pero las labores de limpieza al menos no han sido todavía necesarias para cortar el fuego porque el fuego, las llamas que se están reactivando están concentradas en la parte profunda de la quebrada todavía, Viviana. Perfecto, Juan Francisco, seguimos muy atentos a lo que está pasando allí.